Río Acrachuco Soy del pueblo, seguro me has visto serpenteando, yo siempre te miro desde mi vida sin fin. Traigo la voz jalquina de Ucococha, el acento de Chinchaicocha, y el idiolecto de las quebradas. Paso enteramente decidido, hablando de todo sobre las piedras, en mi lengua sin fronteras. Yo soy el río Acrachuco, al que le dan su venia a todos los árboles, y cuanta especie viva hay en las riberas. Me ven manso y alegre en verano, pero me vuelvo gritante, bronco y sucio, en invierno. Es mi naturaleza ir bajando con sonidos lindos o feroces, formando pozas para el vallo humano, refugios para la multiplicación de los peces, o estrellando contra las rocas mi cuerpo de agua corriente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!